Música Bueno, hoy hemos estado en Acabo de venir de Teddy y mirad qué caja más bonita me he comprado, chulísima, os voy a enseñar las cosillas que hemos comprado allí hoy. Es una caja así grande, después como de poco menos de dos cuartas y tiene aquí un imán que se abre y por dentro es así. Es buenísima, eh. Y no, pues para metas chismes, que de estos que no se vean. Uy, es de cartón y está muy chula con su florecilla. Ha costado 5 euros. Y luego pues también he comprado este que siempre se lo compro a mi perra, que ya sabéis que es palitos para morderlos, que están hechos de ingredientes naturales, están hechos de ternera y pollo, creo, que solamente lleva pues pollo, almidón, glicerina, sal. Almidón de boniato, sorbitol y maltodestrina. Vaya, pues estos sí llevan más edulcorantes que los grandes. Es que estos grandes, yo que pensaba que eran igual, pero no, estos resulta que llevan, son más sanos porque solo llevan ternera, pollo y maltodestrina. Pero bueno, que le doy uno cada dos o tres días a mi perra. Los grandes vienen 5 y valen unos 75, los pequeños creo que vienen 7 o 6, 6, 6, 7, 2, 3, 4, 6 y valen unos 75. Mira esto que gracioso, que tengo uno muy parecido, pero le he comprado otro para los padres de mi ex cuando cuidan ellos a Zoe, a mi perra, pues para que la tengan. Ahora si es temporada de caza, pues me da miedo que la vayan a disparar a mi Zoe o que se pierda o lo que sea, pues se pone esto y es reflectante. Y esto es chulo, vale 2,50. Dice que es para talla S, pero yo que sé, yo no lo he visto tan pequeño. Mi perra es mediana, mi perra pesa unos 15 kilos, 14-15 kilos, pero bueno, yo creo que este le va bien. Y mira, mira el precio es 0,65, o sea, es que había una oferta que no me lo podía dejar allí. Y ahora día, cosa de Halloween, atención, estas medias, que son, ya sé que falta muchísimo para Halloween, pero bueno, yo lo guardo ahí y ya está, cuando llegue lo saco. Pues son unas medias así, como de araña de calaveras, que costaban 3,50 y estaban a 0,65. A ver si se ve, yo no sé mi cámara esta que no enfoca, ahí, 0,65. Otra cosa 0,65, esto que está chulísimo, costaba 2,30 y no me lo he visto. A ver si se ve. Ojo, no enfoca esto. Ahí, 0,65. Y esto pone que es una cadena. Pues esto en realidad lo he comprado porque a mi novio le encanta Halloween. A ver, yo siempre he odiado Halloween, me ha dado mucho coraje. Pero desde que chupo mi novio, pues como a él le encanta, pues digo, mira, total, ¿para qué vamos a odiar esto un poco cosas? Bueno, pues mientras se recorre la casa sin hacer daño a nadie, o tampoco pasa nada. No es que me encante, no es que me guste coger fiestas de otras culturas que no son nuestras. Pero en fin, vamos a ver si lo puedo abrir. Hay una cadena, que estoy, no sé si pone esto en el cuello, o bueno, yo creo que será mejor para engancharlo, ¿no? A lo mejor una puerta, la pone en el baño, decorando, o a lo mejor envolviendo una botella de vino, que le quita la etiqueta y la pone esto. Si ya sí, pues parece más de Halloween, pues está chula, tío, por 65 céntimos, es metálica, tiene araña. Y se abre, sí, parece como un collar, pero vaya, que lo pagamos para de decoración. Y luego, este disfraz, que costaba 5 euros, un disfraz de niña, que lleva pues capa y sombrero. Y adivinad el precio, sí, 65 céntimos, a ver si se viera con la luz, no sé, bueno, ahí lo pone. Y eso, pues un gorrillo y una cosa. Y ahora vienen las estrellas de la corona, que también he comprado esto. ¡Qué chulo! No me digáis que no mola, ¿eh? Es una corona hoy, una peluca de Draculina. Dios, no me digáis que no está chula, es que me encanta. Yo siempre quise, bueno, también 65 céntimos. Yo siempre quise tener un disfraz, o sea, el pelo morado, siempre he querido tener el pelo morado. En alguna época de mi vida, lo que pasa es que lo tengo muy debilucho, tengo muy poca cantidad de pelo y como me lo decolore. Y me eche, o sea, como haga eso ya me quedo calva. Pero mira que chulo, tío, me encanta, encima con flequillo. Pues ya está, ya tengo disfraz para Halloween, aunque quede un año. Ah, bueno, esta era la caja donde venía la peluca, que estaba muy envuelta, sin estrenar, con una rejilla. Que no sé cómo la voy a meter ahora, yo que soy muy torpe. Y mira, es que costaban 9 euros, tío. 9 euros una peluca así, plásticosa, me parece un dineral, pero es que a 65 céntimos. Ah, aquí lo ponen. Vamos a ver. ¿Quién iba a dejar? Ahí se ve, ¿no? ¿Quién iba a dejar por 65 céntimos una peluca? Como es que llegaba yo otra, me la llevo también. Qué gracia. Oh, y bueno, y también he comprado en Primor este pintado, y es que no lo he probado nunca, pero había una muchacha que recomendaba esta marca, y vale un euro. Así que esta voy a ir con los así moradillos. Luego unas pastas de dientes, que yo esta es la que siempre uso porque no lleva ni edulcorantes, ni silicones, ni flúor, ni sabores, ni colores sintéticos. No, esta no es la que yo compré. La que yo compré es de esta marca, pero que aquí salen como unas plantas. Y he visto que también tenían esta de carbón activo, y esta que pone para dientes sensibles, como de uva, así que las probaré. Y esta la venden en Primor, está muy bien, a 2,75. Mirad lo que tenemos por aquí, y mi madre que ha estado en el campo ha cogido collejas. Oh, esto siempre lo cogían ella y mi abuela cuando iban al campo en primavera. No sé si las conoceréis, las collejas es una planta que nace así silvestre, en mitad del campo, estas hojillas. Y se tiene que coger, se le tiene que quitar todo eso, toda la parte más fea. Y ya veis, aquí las tenemos ya limpias. Y ahora pues hace, bueno, se pueden hacer muchas cosas, pero... Nosotras, mi madre lo que hace es tortillas de collejas. Riquísimas. 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 Gracias por ver el video. 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 Totalmente, así que déjate de grabación. Es tontería. Se ha puesto nerviosa ante la cámara. Pero bueno, mira qué buena pinta tiene. Sí, vamos, precioso. Está bien. Olé. Qué buena pinta. Ay, rico, rico, rico. Ahora toca un poco de deporte. Así que hace que no hago deporte... Un mes. Y hoy digo, venga, voy yo. Así que sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo antes bailaba. Tres horas o cuatro horas al día. Muy fuerte. Pero me pondré en forma. Lo prometo. Zawui no sabe lo que se avecina. Un regalito, Zawui. ¡Venga, déjalo! ¿Qué hay ahí? ¡Ah! 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 ¿Qué hizo que es? ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Arober! 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 ¡Está rico, eh! ¡El hueso de jamón!